Bueno, vamos a empezar hoy con el tema 8 de la iniciativa de la actividad emprendedora de Alfredo de la ESO y va a ser un tema en el que vamos a ver cómo influye la actividad del Estado en las empresas, en los emprendedores, en las organizaciones y en todos los agentes económicos en general. Pero bueno, entonces, la actividad en el Estado, bueno, pues lo que significa ahí es que el Estado regula las economías para evitar situaciones perversas. Las situaciones perversas, bueno, pues el que haya abusos de poder, el que haya grupos que se confieran como grupos de poder y fastidien la posibilidad de que otros individuos o agentes económicos puedan acceder de una manera justa a los recursos naturales, como veremos en los agentes económicos, como veremos luego. Entonces, ¿y esto cómo lo hace? Pues tanto, poniendo normas, leyes, como por ejemplo la ley de defensa de la competencia, leyes de igualdad, leyes de igualdad de derechos para todas las personas, evitando situaciones perversas, por ejemplo lo que lleve el trabajo infantil o la violación de ciertos derechos del trabajo, evitando que se trabaje más de lo que está firmado en el contrato y se cobre menos, que muchas veces ocurre. Bueno, y también actúa mediante lo que sería la recaudación de ingresos, ¿vale? Hay varios tipos de ingresos, lo veremos en la siguiente pregunta, y con la actividad del gasto público. Como veis aquí, hay varios tipos de ingresos y de gastos, ¿no? Los ingresos veremos luego el tema en la pregunta siguiente, y los gastos, pues en la correspondiente. Entonces, ¿qué pretende el Estado como éste? Como os decía, pretende evitar los abusos de poder, ¿vale? Que nadie puede impedir que el resto de agentes económicos pueda acceder de una manera libre al reparto de rentas, o a los recursos, o a un trabajo digno, por ejemplo. Que no se rompa la competencia perfecta, ¿vale? El tema de los oligopolios que sufrimos hoy en día del gas o de la energía, que ponen los precios que en principio parece que les da la gana, pero que son oligopolios colusivos que hay acuerdos de precios que fijen unos precios altos y que como los consumidores tenemos que pagarlos porque tenemos que tener luz, tenemos que tener gas, tenemos que tener un montón de cosas, pues hay que pagarlos por narices. Entonces, eso y es lo que se llama un oligopolio colusivo y que siempre pierde el consumidor, ¿no? El tema del reparto justo de rentas, ¿vale? Y sobre todo lo que quiera acceso a los recursos. Entre ellos, por ejemplo, podemos decir, la igualdad de oportunidades también en el trabajo. Vale, sí, vamos a ver, ¿vale? Bajo el tema de la vivienda, el tema de, pues, una vida digna, ¿no? Que en muchos países, pues, no se cumple exactamente. Y esto podemos cerrarlo todo en lo que se llama igualdad y equidad. Muchas veces la gente no sabe, habla y cree que igualdad y equidad son los mismos y entonces monten seguras, unas burrades en la cabeza y dicen unas auténticas a veces. Igualdad y equidad no hay en lo mismo. No sé si os puse este ejemplo, imaginaos que tenemos aquí un muro, ¿vale, no? Y hay tres personas distintas. Uno mide esto, un pequeño, por ejemplo, mide esto. Otro y una persona mayor y, por ejemplo, mide esto. Y luego tenemos uno que colgaba un cesto y mide esto, ¿vale? Entonces yo quiero conseguir que los tres puedan mejorar. Y cuando yo pueda mejorar, quiero decir que puedan ver el partido de subos, o la gente que se está bañándose en la piscina, o la gente que está jugando al tenis, o lo que esté, cualquier cosa que esté pasando con la cusina. Entonces, hay dos posibilidades. Lo que sería la igualdad, igualdad, como si uno me indica, sería dar lo mismo a todos. Entonces, eso quiere decir que el muro sería estando aquí, ¿vale, no? Y yo pongo una peana a todo el mundo, igual. Una peana y un pelado, ¿no? De forma que este que estaba aquí va a seguir estando a esta altura, no va a ver. El que era un poco más alto va a estar casi llegando arriba, pero no va a llegar. Y el que era el más alto de todos, pues ya no hace falta que te de salto si lo vea, ¿no? Pero esto no sirve para lo que sería el desarrollo de una sociedad. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Cree que el dar a todo el mundo lo mismo, no vale. Ejemplo, imaginaros que yo, como profesor, pusiese a todo el mundo un 5. Pues no sería justo. No sería justo para gente que se esfuerza mucho y trabaja mucho, y a lo mejor me hace un 7, un 8, un 9, un 10, y tampoco sería justo porque a lo mejor hay gente que dice, pues no voy a hacer nada, no voy a hacer ni los exámenes, ni presentar los trabajos, ni tener los apuntes, como me va a poner un 5. Entonces, a quien verdaderamente trabaja y da las cosas bien, pues te está publicando en un momento, ¿no? Entonces aquí entra lo que se llama el principio de equidad. Y el principio de equidad, llega a conseguir que todo el mundo acceda a un reparto justo y a una situación de acceso igualitario a los recursos. No puede haber igualdad si no hay equidad. Vale. No sé quién es la equidad. Pues la equidad quiere decir que, y estoy lleno con mucha gente, no entiendo, pues el muro sigue siendo uno. Vale. Pero, yo quiero que todo el mundo tenga, por ejemplo, la cabeza aquí. Vale. Entonces, lo quiero decir, que si este señorín mide esto, yo tengo que ponerle una preana de este tipo, este otro y un poco más alto, tengo que ponerle una de este tipo, y este y el más alto de todos, pues con ponerle esto, ya la jubba. Vale. Entonces, este y el concepto de equidad. Vale. Quiere decir que todos partimos en igualdad de oportunidades. Vale. Por ejemplo, los países más ricos del mundo, en cuanto a recursos naturales, pueden ser los países del Golfo Pérsico. Arabia, Cubá, Uruguay, Emiratos Árabes y tal. Y ahí no siempre cumple el principio de equidad, y mucho menos de igualdad. ¿Por qué? Porque si eres ciudadano cubaití o cubaití, o de miratos árabes o donde sea, pues por el mero de hecho de haber nacido ahí, ya vas a tener dinero para estudiar donde quieras toda tu vida, y para vivir como un sultano. Pero si eres extranjero, vas a trabajar allí, a lo mejor tienes buenos sueldos, pero vas a vivir en unas situaciones peores que los demás. Y luego, son países donde, por ejemplo, las mujeres están oprimidas, que si no eres heterosexual te puedes colgar, directamente en algunos países, no hay libertad ni sexual, ni libertad de elección, ni libertad religiosa, ni nada. Luego, esos países no son países que potencien la equidad ni la igualdad. Entonces, un Estado debe conseguir, a través de la equidad, en que todas las personas puedan ser, como lo suele decir, iguales en cada uno. Y evitar que, bueno, pues, a quien roba jabón, a quien traje un jamón, porque por necesidad, no mete a 10 años en la casa, y a aquella persona que pueda sacar dinero, a parar sus fiscales, en contenedores, y en containers, pues, para demostrar que ya es verdad que está, que hizo eso, pues, cueste, Dios le ayuda, el demostrarlo, bueno, bueno, este sería, el primer punto, el primer ítem de la pregunta esta, del tema este, y pasaremos a la segunda, que hay dos ingresos públicos. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿He dado alguna duda sobre esto? Me asustó, o lo que paséis de mí, o lo bien que explico, vamos a pensar, que yo que explico muy bien, venga, vale, ahora, fuera de bromes, si no tenéis ninguna duda, pasamos a la siguiente, vale, venga, subo un poco la tarde, aquí. Gracias.